El pedo silencioso va a sonar fuerte ahí, ¿eh? Ahí está orinando, Andy. Sentado por ahí. El sonido es sentado. ¿Y quién me puede invitar a algo más? A ver, un trago cada vez que pasa un carro por el micrófono, Nicole. Oye, una pregunta. Tu setup está en la avenida. Sí, pasan muchos carros, pasan muchos carros acá. Es que hay que hacerlo más divertido. Pues esta vez está bajo el puente. Yo un camión, yo, mano. No, es que aquí pasan, es como una avenida principal. No, varias, varias principales, realmente. Tranqui, hermana, es el ambiente. Es joda, es joda, es joda. No, 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 estamos jodiendo, no pasa nada. No, no, tranqui, tranqui, tranqui. Qué pesado, pobre Nicole. No, no, pero... Se muteó. No, no, pero... Se muteó de verdad. Se muteó de verdad. Se muteó, era joda. Yo, si no, que salga y cae a los carros. No te mutees, Chama. Carro de mierda. No voy a bajarle, espera. No, 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 está bien, no molesta. Igual no molesta, tía. Pero que no molesta, entiendes. No, te preocupes. Pero... Sobrado se cae. Pon la mesa y la ventana. Ya, no me jodan. A la mierda. No, está bien, Fresh. No, está bien. Dele ya, putos Si no, putos bonitos Ya, le damos Mándalo, mándalo, papi Ya estamos todos